Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero tu amor ingrato. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!